Te voy a contar una grandiosa historia que ocurrió hace poco tiempo, exactamente hace 8 años. En un lugar muy cercano nació una pequeña bebé y demasiado frágil como las alas de una mariposa. Ella es América Cruz, una niña de 8 años que nació con osteogenia imperfecta, mejor conocida como la enfermedad de huesos de cristal, caracterizada por una fragilidad de huesos que hace que estos se rompan muy fácilmente. Cada cuatro meses América y su abuelita Soledad Sánchez acuden al Shiner's Hospital for Children's en Los Ángeles, donde recibe un tratamiento para fortalecer sus huesos y poder tener mayor calidad de vida. Sin embargo, en esta ocasión no cuentan con el dinero suficiente para viajar, por lo que piden el apoyo de la sociedad para costear el viaje y que el tratamiento no se interrumpa. Pues yo ocupo 15 mil pesos para ir y estarme allá para darle de comer a la niña, pues como la niña no come cualquier cosa, la niña es vegetariana. Sí, pues yo les pido de todo corazón, porque sí hay gente buena, porque me lo han demostrado, siempre me han ayudado con la niña, me han dado su apoyo. Desde el 2015, tengo ya para cuatro años que estoy yendo a Los Ángeles. Esta vez América pide con esperanza el apoyo de la sociedad para poder viajar y que le hagan la operación que necesita. Para Los Ángeles, para que me jure en el bracito este y este, porque este también me lo quebré. Sí, pero y luego me van a poner un suero. No tenemos dinero y necesitamos para ir a Los Ángeles y que nos den dinero, para que mis huesos se mejoren. A sus ocho años, América ya ha pasado por varias operaciones debido a la fragilidad de su cuerpo, pero ella es fuerte y no se deja vencer, pues quiere curarse para poder caminar y jugar con sus compañeros de la Escuela Leona Vicario. Es escribir, leer y sacar cuentas y dibujar. Sí, quiero caminar igual que todos. Ellos brincan, hacen caras bonitas y yo casi no. Ellos brincan todo eso y yo no. Me siento triste. Yo no quiero tener hueso de cristal. A pesar de su condición, América es una niña muy alegre, que disfruta cada minuto de su día y es un ejemplo de vida. Su abuela Soledad recuerda con nostalgia el día en que América nació, pues los médicos le dijeron que solo viviría tres meses. Pero gracias al apoyo de la sociedad, ha salido adelante con el tratamiento y hoy, esta niña llena de luz que es su motor de vida, tiene ocho años. Si usted desea apoyar y contribuir a que América logre cumplir su sueño, puede comunicarse con la señora Soledad Sánchez al teléfono 6691-4714-18 o depositar a la cuenta de Banamets 52-04-16-53-89-96-69-99 o bien acudir a su domicilio en la calle Girasol número 5204 de la colonia Flores Magón. Con imágenes y edición de Gustavo García Reporto para las noticias de BP Kenia Fernández ¡Gracias por ver el video!